En marzo, prendete al sol. Un mes con todo lo que vos y tu familia quieren ver. En marzo, prendete a las mejores noches. De lunes a viernes, cantá y jugá con Guido. Enamorate con el éxito de las mil y una noches. Y disfrutá la apasionante historia de noche y día. En marzo, toda la información está en el 3. Informate a toda hora con 4 noticieros y el mejor equipo de profesionales. En marzo, prendete a las tardes más divertidas. Enterate de todo con Mariana. Conocés todo lo que viene con José María y Paula. Y prepará momentos inolvidables con Julián. En marzo, prendete a los mejores fines de semana. Competí, viajá, reí, corre. Y sobre todo, ponete elegante para estar en la mesa preferida de los argentinos. Con la gran diva, Mirtha Legrán. Un aplauso, sus señores, aplauso. Un mes que promete ser espectacular. En marzo. Prendete al 7. Prendete al 13.